ay no sé qué hacer aquí estoy adornándole al chiquitito y se le ocurrió salir temprano ya viene para la casa y yo ni siquiera he empezado ¿qué le pasa? uy no estos globos no me quedan se me están reventando ay Dios de mi vida se supone que tenía planeado que iba a ir al mall que le iba a comprar como algo de ropa un cambio pues o así como para el rato ir a ay no sé ya no sé qué diría el pastel hasta la pedí un pastelito bien bonito y va a llegar hasta tengo que recogerlo hasta las 4 y media le dije no me lo puede tener más temprano y dice que no porque sale de trabajar a las 3 y que las voy a llevar como a acomodarle lo más temprano a las 4 y media pues ya ni modo aparte como vamos a ir a un restaurante no sé cómo adornarle la mesa porque para qué comprar tantas cosas que cupcakes, gelatina y todo eso si no, ¿verdad? pero pues a ver qué me siento decepcionada llevo 3 horas tratando de arreglar los globos y se me caen y se quitan y ay no Dios de mi vida a lo mejor por andar a las prisas pero bueno el chiquitito ya terminó de hacer ejercicio y a lo mejor ya vine para acá y yo todavía quería ir a la tienda y no he ido a la tienda la verdad que estaba a punto de llorar pero me habló el chiquitito que se va a ir a comprar un cambio entonces se me devolvieron los ánimos ¿dónde están las llaves? hasta acá córrele los zapatos vámonos la chiquita me quería ayudar y apenas así se entretuvo oigan ¿de qué se imaginan que le voy a hacer el arreglo? como que de ¿qué personaje creen que le gustan cheris? yo dije se lo voy a hacer de eso porque pues ¿por qué no? aparte ya saben que tengo otro hijo y yo ¡ay no! es un rollo la verdad que tenía miedo que me tronaran los globos si no hasta eso que no es muy buen niño me hizo besito y pues listo vámonos se llama resele chiquita vean nada más mis manos como están de reseca de tanto inflar el globo de tanto amarrar más bien ¿saben qué? que iba a ir al paquicil que estaba así pero está bien lejos entonces aquí cerquita hay un dólar tri y mejor voy a pasar aquí bien rápido a ver si encuentro ¿y tú? bien listo ¿verdad? para salirte canijillo venga si chiquita ¿por qué? ok por acá tienen que estar las tachuelas yo siempre ocupo tachuelas en vez de clavos como para colgar las cosas o cubrir la pared no hay están estas chiquitas pero yo pienso que sí me sirven están grandes que digan no inventes qué milagro que hay no menos aquí porque casi nunca hay bueno aquí ya no me pasé a la tienda a ver si le puedo agarrar algo rapidito ¿saben qué? le voy a agarrar unos pants porque a él como le gustan los pants y es rapidito ya después le compro algo mejor pero bueno es que ya tengo pensado que pero lo voy a llevar a una joyería entonces bueno aquí a un ladito está Walmart entonces me pasé también dije bueno esto animó que no lo comamos entonces compré cuatro gelatinas cuatro arrocitos con leche la leche aquí sí encontré el mantel azul que ocupaba y por acá compré estas velitas también de una vez yo pienso que de aquí voy a la casa a terminar de arreglarle y ya de ahí me voy por Leilani a ver qué rollo ahorita le voy a hablar al chiquitito le voy a decir que dónde está y ya si está allá en comprando tu deber en el mall le voy a decir ay cómprale algo a las niñas pero a ver para qué para hacer más tiempo no inventes se me está acomodando todo porque le acabo de hablar y dice que va saliendo del mall y que si quiero que él pasara por Leilani pero saben que esta vez en mi video no quise poner ay es sorpresa o así porque la vez que puse que era sorpresa para mi mamá que iba a llegar y que le iba a caer allá en Guadalajara fueron y le chismearon a su Facebook ay que ahí le va a su hija y así como que lo hicieron de mala manera pues porque una señora se lo puso cinco veces o así en cada video ay que a su hija le va a caer de sorpresa y cosas así y así como que ahí no inventes pero bueno por eso no lo quise hacer esta vez y lo tengo ahorita bloqueado de TikTok y de Facebook pero no sé si él se la sospecha porque le habrán dicho o algo vacío le habrán avisado le van a hacer una sorpresa no sé como a mi mamá pues pero bueno entonces voy a tener más tiempito bueno tengo exactamente media hora para terminarle de adornarle y ya que llegue y que mire a ver qué rollo ay Dios de mi vida aquí ando empolviendo los regalos y me habló chiquitito que que si me quitaron mi cuenta que que porque no me encuentra que me quiso taguear y que no le sale a mi página y es porque lo tengo bloqueado pero no inventes gracias a Dios mire apenas estoy terminando aquí le estoy poniendo ya los regalos le voy a poner tres uno mío uno de Leilani y el otro de Dalia pero esta bolsita se me rompió pero pues así ya que pobrecito siempre se agitaba que yo ay que te la volvieron a quitar y que no sé qué no más que estoy hablando despotito porque no sé si ya está aquí abajo o qué te pusiste ahí para tu papá para tu papá ok te has emocionado si porque ya va a llegar verdad justo ya terminados por allá se escucha ya se escucha encierro la puerta para saber más o menos para cuando abra y gritarle sorpresa ¿dónde está? ahí está ahí está ¿dónde está mi Leilani? no lo bailan hola Dalia no hay mentesas no y el pastel el pastel se está caendo y bueno pues aquí ya estoy súper lista para hacerle la decoración de globos al chiquitito la verdad que yo me levanté yo tenía en mi mente bien planeadito todo de que primero me voy a levantar voy a llevar a Leilani a la escuela después de llegar de la escuela vamos a comer algo rapidito y me voy a poner a hacer los globos ¿por qué? porque de ahí quería ir a la tienda y de ahí quería ir a este pues a ver qué compraba como para adornar la mesa ¿verdad? según yo iba a terminar bien temprano pero no no ustedes saben que ayer les estuve contando pues que realmente pues estuve bien apurada aparte de que según yo nada más me iba a tardar como una hora y media más o menos haciéndolo de los globos porque pues ya lo he hecho antes y pues no sé todo me estaba saliendo mal pero bueno y a lo mejor también porque estaba estresada y andaba así como que ay Dios de mi vida todo a las carreras pues pero bueno estas cositas yo ya las había pedido en Amazon pues desde la semana pasada o sea por eso les digo o sea mucha gente me estuvo criticando ¿verdad? ay que todo para el último esto y el otro y así y es que no es eso o sea yo ya tenía o sea yo no puedo ir a la tienda o así como a comprar cosas o así este como día por día o ir a buscar o así porque pues ahorita no tengo el tiempo y aparte el chiquitito o sea como que estamos muy acostumbrados de que siempre vamos a la tienda y vamos los dos así sea porque nada más por el champú o lo que sea pues vamos los dos o así ¿verdad? entonces también me decían es que los regalos los hubieras comprado antes esto y el otro y así y es que el jueves yo quería hacer eso y se le ocurrió pues no ir a ir al gimnasio cuando yo ya tenía planeado este porque el Ailani sale temprano temprano de la escuela entonces pues no se hizo pero bueno aquí como les digo pues esto ya lo había yo este comprado en Amazon abrí las cosas abrí todos los globos para ver más o menos como de qué calidad venían y así y nada más los podía inflar hasta cierto este tamaño porque nada más los plateados eran los que quedaban así bien grandotes entonces pues ahí me las ingenié no andaba la verdad así como decía cómo los pongo o sea todos revueltos o así de de color por color o así y al final pues así los dejé y como pueden ver pues sí le tengo miedo a los globos que se me revienten y al principio pues ahí hice mi cara así como que ay de verdad es que no se me reviente pero bueno armé este arco y según yo lo había armado muy bien verdad y resulta que ya cuando estaba casi a mitad del arco pues que no se me va desbaratando de un lado se me hizo para el lado y se me fue para allá no hombre ya me andaba dando el patatudio dije qué pasó y aparte sentí que ya se me iba a caer y que se me iban a reventar los globos no sé pero bueno aquí la chiquitita pues es como les digo uno piensa que los niños no pueden hacer las cosas o así y bien que me anduvo ayudando ella inflaba los globos ya me los pasaba y yo los medía este buen equipo y este pues si la decoración pues más o menos la puse que fuera de Popeye la verdad que me fue muy difícil encontrar cosas de Popeye busqué en Amazon en Google y todo y así y casi no hay cosas de Popeye yo le quería poner así como una carpa en la parte de atrás ya saben que yo siempre en las decoraciones compro como una manta con el dibujo o así y esta vez no encontré nada ni tampoco que fuera así como de marinero que tuviera que ver así como con la caricatura y pues solamente le pedí este pues cosas como decoraciones o así como de marinero pero no de Popeye o sea como que no de caricatura pero pues de todos modos al final quedó bien y aquí es donde les digo que fue que se me desató el arco de repente se soltó y se fue para enfrente la guía le puse en cámara lenta que dije yo ¿qué pasó? y ya andaba apurada también porque o sea el chiquitito me hacía videollamada y no pues que ya salí o era el gimnasio y que saqué y yo ¿por qué? ¿te saliste temprano? y dice no pues es que tengo muchas cosas que hacer y que no sé qué y yo así de ay no y ya no sabía ni a qué hacer andaba bien desesperada porque pues ya me quería ir a la tienda y de plano este arco estaba muy grande no cabía no sabía si ponerlo como en la sala o ponerlo ahí enfrente donde está la barrita esa o ponerlo allá donde está lo que viene siendo la mesa entonces yo dije no pues es que tiene que ser donde está la mesa entonces todo el arco completo no cabía entonces yo dije más o menos lo voy a tener que quitar la mitad y también me di cuenta pues que que así como se rompió o sea que se hizo hacia atrás si este lo podía poner así como nomás dejarla en la mitad pero dije se va a ver muy muy no sé cómo entonces por eso hasta ahí fue que hice el arco fueron los últimos globos que le estuve poniendo y le quité como la parte de abajo para acomodarlo este así que estuviera también arriba de mi mesita de uñas y no empiezan a criticar ay es que no hay espacio que tu casa está muy chiquita y que cómprate una casa mejor y que sabe cuánto o sea no o sea como les digo todo a su tiempo todo a su tiempo y pues se hace lo que se puede la intención es lo que cuenta para que no empiecen que ay que cochinero y que sabe que que montonadero porque ya los oigo ya los veo ya los leo pero bueno aquí quité la cosita la decoración pues que tengo al lado de las de esas y miren ahí también se quitó otra vez el arco y yo dije ¿por qué se me está cayendo todo el arco? pues no lo apreté bien a lo mejor por miedo a que se apretara además pues y que se achicharrara no sea chicharrara sino como que se aplastara el fierro pero bueno aquí ya empecé me faltaba el mantel amarillo y el mantel azul y por eso tenía que ir a la tienda porque fui al parís y no había entonces después de ahí me fui pues al dólar tría y había uno azul no amarillo si ahí compré el amarillo y en el Walmart fue que compré el azul entonces como aquí todavía no los tenía dije ay pues le voy a poner el dorado de la fiesta de Dalia a ver si no se ve mal y no, no se veía mal pero pues no tenía fondo pero entonces dije antes de irme a la tienda quiero que de pérdiz que si llega Chelis pues de pérdiz vea algo acomodadito en la mesa y miren ahí estoy hablando también con el chiquitito yo haciendo todas las cosas pero ya no le quise contestar videollamada porque dije no, es que Chelis me habla y como media hora y me voy a tardar aquí todo el rato y de plano no voy a terminar entonces por eso le contestaba en desenormal en vez de videollamada y pues bueno le digo aquí ya empecé a poner lo que viene siendo aquí ya había ya me había ido a la ya había regresado ya había regresado de la tienda y me puse rápido a ponerle este un mantel azul y eso es lo que a mí me salva que a veces mucha gente dice ay no que está muy caro hacer las cosas así y no realmente o sea como la fiesta de Dalia que le hice de Moana todo fue con las cosas del Dollar Tree menos los globos y la carpa que puse pero en mi Instagram están las fotos de eso pero todo lo que decoré todo el garage así como en vez de pintarlo de azul o así lo puse con puros manteles y quedó muy bonito y pues bueno así va quedando la decoración ahí ya le puse pues más o menos lo que conseguí de Popeye que nada más fue como eso que estaba bien chiquito yo pensé que iba a ser así como un folder o como se llaman los que pones en tu cuarto así grandes pero bueno la cosa que es una cosa de lámina le compré estos postrecitos nada más para que se viera decorado así bonito y después de ahí también le compré como unos muñequitos de colección así que vienen siendo estos y pues también nomás para decorar vienen así pero pues nomás se los puse así por ahí por un ladito ya de ahí pues me puse también a ponerle todos los regalitos que le habíamos comprado la verdad que sí me gustaron y también a él le gustaron es lo bueno le agarré una camisa un panzo una chamarra y así y pues bueno así fue como quedó la decoración y la mesa con todos los regalitos ya solamente faltaba el pastel pero como saben y miraron en mis otros videos ahí ya estaba el chiquitito abajo y yo con aquellas prisas pero bueno al final quedó muy bonito a mí me gustó no sé si abre ya le va a abrir mira gritarle sorpresa corre ¡sirprese! ¡Ay! ¡Qué es lo que estás haciendo! Mira, mira, ah, aquí está tu papi, ahí está tu mami, ah, más bien ahí estoy yo, mira ¿Te gustó el chiquitito? ¿Por qué haces? Se blanqueó cuando no era tu hija Yo dije, a ver si no fuera un chismito de fila todavía Pues no, no ha dicho nada, es que no tuve un tiempo en el número de mensajes Dije, ¿por qué no me aparece? ¿Por qué no me aparece? Y le lo bloquearon otra vez la cuenta ¡Bloqueado, Chelys! ¡Bloqueado! Tiene mil años, pero Es orgulloso el chiquitito ¡Fucking hell orgulloso! Pero, pero, mi amor, está muy chingón esto y todo Pero, ¿qué chingado me hiciste de comer? ¡Otra, mi comida! ¡Qué sabillas! Te voy a poner a abrirme galos, ya A ver, el chiquitito ya anda abriendo los regalos ¡Oh, yes! Para el gym, I need this A ver ¡Oh, una Tommy! ¡Una Tommy! Luego, luego Yo luego, luego voy a los regalos, baby ¿Qué me ganaste? A ver, a ver si te ganaste un buen tiempo Tonight ¡Ah, jajaja! ¡Cállate! Y Ya está caminando, está chingón Está bien gruesa esa Baby No sé si es suerte No está chingón, no está chingón No está chingón, I like it ¡Ese es para mí! ¡Oh! ¡Es para mí! ¡Gracias! 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 ¡Oh, mi vida! ¡Gracias! ¡Un beso! ¡Tengo algo! ¡Gracias! ¡Ay, Dios! ¡Porque mi niña me lo regaló! ¡Ay, qué hay! ¡Ay, Dios! ¡Hola, Flora! ¿Aguí? ¿Para mí? Sí A ver ¿Qué te da, amor? ¿Qué dices? ¡Pues sí, mamí! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Es para mí? ¿Qué dices? ¡Ira! ¡Era! 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 Pues ahora sí ya llegó el tiempo de arreglarnos y esto es lo que le voy a poner a las niñitas. Tienen medias también. ¡Ahí están! ¡Ahí quedó! ¡Ahí está bien para irnos al restaurante! ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué serio! ¡Era! 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 ¡Ay! 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 Te las enseño, pero miren, el chiquitito nos hizo unos sándwich por mientras porque sí está haciendo mucha hambre. A ver. ¡Una! ¡Era! Le amarré aquí de los lados, por acá atrás, tiene la colita. A ver este poquito para allá. Bueno. Una cosa que ya. Y así se lo voy a dejar suelto. Nomás para que se le vea. A ti me ponen el dedo a mi mamá. Ajá. Y el fuego le vamos a poner esta de ademo. Nomás para que se le sostenga. ¡Uuuh! ¡Qué belleza! Yo no me veía. ¡Qué bonito! Sí. Me gusta mucho como se les ven estos trajecitos. Les voy a poner primero. Así. Y ya lo otro. Se lo amarro. Acá atrás para tener el espacio acá abajo. El que les voy a decir, por eso yo siempre compro. En vez de cuando voy a la tienda, compro así ropa primero o así para cualquier ocasión. Cuando me gusta la ropa, pues, nada más. Pero bueno, ahora sí, rapidito. Y listo. Ahora sí. Le quitamos de esto y ya lo amarramos de atrás. Y solo esponjamos para enfrente. ¡Uuuh! Ese es de mi hermanito. Y ahora sí, el accesorio final. ¡Guau! ¡Perfecta! Todo es una princesa. Se me mete a mis oídos. ¡A ver! ¡Guau! ¡A ver! ¡Guau! 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 ¡Qué belleza! ¡Guau! Y ahora aquí el dilema. Yo no sé qué ponerme. Tengo esta. Así. O quiero como este vestido. Con unas medias negras. Y con ese saco. O no sé si pantalón negro. Todo de negro, pues. Y con este chalequito. No sé qué ponerme. ¡Guau! Y bueno. Pues ahora sí. A maquillarnos. Bien. Rapidísimo. Yo pienso que no me voy a alcanzar a hacer el pelo. No me he sacado la ceja. Pero bueno. Primero lavo una esponjita. Después le pongo el sarin spray. Y ahora sí. A difuminar. Polguito. Nuestro contorno. Nuestro blush. Pues listo. Ojos, pestañas. Labios. Creo que me voy a poner estos botitos. Pues ya medio planché. Medio planché el cabello. Me puse este sarquito. Más así. Así. Y. Pues esto de además. Más o menos así. Disculpen el cochinero. Pero. Es que me gustan las de además. Pero. Así. Me vale. Me vale. No me la quiero poner por el que dirán. Pero. Pues sí. A mí me gusta. ¿Verdad? Porque me tiene que pesar. Y así el cumpleaños. Vamos llegando. Y yo aquí. Con el pastel. Saben que fue lo que no me gustó. Que nomás tenemos 90 minutos para sentarnos. O sea que si queremos andar ahí en el Arruende. No se puede. No vamos a tener que salir. Vamos a beber. En el Tostadas Prime. A ver qué tal. conforme. Pero no es Karen. Da me disculpa. Mira esta. Valle, vaya. Por acá. Nuestra mesa. A ver las viñas. A ver me Recht. Ándale. Ándale. Wah. Príjolitos y salsita. Miren la tostadita. Vamos. que van llegando los invitados. Mi suegra. Mi cuñada, su esposo. Todos llegaron al mismo tiempo. Yo soy desde acá porque no me puedo salir. Yo no quiero, me obligan, me obligan. Impasturro ya. Química de la cámara. para que me instintan en la cámara. Amos de querer. Esto no va a fallar de todos modos. Ay, que lloré. Están haciendo sacarrilla como que me va a tomar. Ya calmaste, yo pensaba que levanten las niñas. Tu madre, por favor. Ándale pues. Oh, my God. Van llegando los casillos. Andy pues. Yo pedí esto. Andy pues. Los taquitos de Dalia. Aquí se los está haciendo ella sola. Se dice. Happy birthday to you. ¿Qué creen? Que le tengo otra sorpresa al chiquitito. Él no sabe nada más que pues ya llegó él. Pero voy a ir mientras se baña. Vamos a ir por el pastel. ¿Vamos a ir por el pastel? Sí. Está bien bonito. Se me hizo bien padre. Nunca lo había visto. Se me hizo bien y lo mandé a pedir así. Entonces vamos a ver qué tal quedó. Estamos con la misma persona que pedí el pastel de Dalia. Entonces nos gustó mucho el favorito de cómo está. Ahora. Entonces la verás. Le copé a tu mamá. Ay. ¿Encontraste tu paleta? Jejeje. Gracias mamá. De nada. ¿Qué estamos esperando? Jejeje. El pastel. Pues según yo lo pedí como para 30 personas. Porque dije bueno si vamos al restaurante reservamos para 15. No sé. Pero pues si iban más o menos o así. No sé. Pero a ver qué tan grande está. Que está así de grande. Ay. Ay. Otra casa de saludera. De veces. Jejeje. No quedó como yo quería. Pero. Jejeje. A lo mejor por mi error por no decirle que lo hicieran así como alto. En vez de normal. Pero pues ya le voy. Ya. Que sí. Que bueno. Así se hizo. Jejeje. Bueno. Esta era mi expectativa del pastel. O sea como larguito. Y que estuviera. Esto en amarillo. Y así. ¿Verdad? Que se mirara así. Y así quedó. Jejeje. Me lo puso este arriba también. Está bonito. Pero. Si hubiera hecho la diferencia lo amarillo. Y remalcado. Y. Y así. Pero bueno. Lo bueno que sabe muy bueno. Jejeje. Pues ahí quedó. Y aquí el cumpleañero ya con su pastelito. Aquí ya hemos llegado al restaurante. La verdad pues que ya con Belita ya se miraba muy bonito. Y a Cheris le encantó. Que fue lo mejor de todo pues. Este. Él no es tan delicado como yo. Jejeje. Tan especial pues. Pero bueno. Eh. Aquí pues ya le estábamos cantando las mañanitas. Estábamos todo. Pero yo pienso que este pedacito no se lo puse en el otro video. Pues porque no alcancé. Este. Ojo. Lo último. Lo único que se pudo grabar pues. Pero la verdad no la pasamos muy a gusto. La verdad que el pastel estaba delicioso. Yo miré que a todos les gustó. Este. Pues no la pasamos muy a gusto la verdad. En la tarde yo estaba así como media decepcionada. Porque dije. Me arrepentí. Pues dije. Le hubiera hecho una fita sorpresa. O así. Algo en grande o así. Entonces dije. Pero vamos a lo mismo. Pues o sea. Que a veces la gente no. No valora. O no así. Ven el. El. Lo que hace uno. Pues el esfuerzo o así. Y pues no van. Y pues bueno. La cosa que. También dije. Eh. Planear un viaje. O esto y el otro. Pero como ya he tomado muchas cosas. Este. En vacaciones. En su trabajo o así. Pues por eso también descarte esa opción. Pero lo bueno que nos la pasamos muy bonito. Y otro año más de vida. Gracias a Dios.